hola cómo están bienvenidos a mi canal a cestería en papel bueno esto va a ser un vídeo cortito porque solamente les quiero mostrar lo que va a haber el próximo lunes bueno quisiera todos los lunes subir un nuevo vídeo un nuevo tutorial y bueno en esta ocasión el próximo lunes les quiero mostrar cómo se corta el diario y también cómo podemos hacer nuestros rollitos para nuestras cestas lo hago de esta manera de está cortito porque estoy preparando todo para poder ver bien para que ustedes puedan ver bien el vídeo y así poder disfrutar del buen tutorial pero bueno por ahora les quiero mostrar esto por favor suscríbanse denle un me gusta a mi canal y bueno si se suscriben van a poder activar la campanita que hay al lado y así van a poder recibir la notificación de los nuevos vídeos que voy subiendo y así el próximo lunes ustedes no se pierden de esto no del de cómo hacer nuestros rollitos bien perfectamente y de ahí vamos a ir viendo todas las demás cosas no de cómo se pintan los rollitos de cómo hacer diferente el grandor y diferentes bases de canasta bueno vamos a aprender de cómo se hace con cartón de cómo se hace tejido así que bueno espero que les guste y nos vemos el próximo lunes y y y y y y Gracias por ver el video.